Hola cinéfilos, en traducción. Hoy os traigo una de las películas más míticas del cine friki y es que si habéis reconocido en qué idiomas he saludado sabréis de qué os estoy hablando. Ya teniendo la trilogía del señor de los anillos, la trilogía del hobbit, los anillos del poder y mil mundos más, nunca viene mal empezar desde el principio y repasar un poquito los mundos de Tolkien. Hoy comenzamos con seis curiosidades de la comunidad del anillo. Los siete nanos de la intro de la película son parte del equipo de efectos especiales que trabajó durante toda la trilogía, pero no fueron los únicos. Los trolls de las forjas eran los herreros que habían hecho tanto las armaduras como las espadas de toda la trilogía. Al final de la versión extendida de la peli vemos como un uruhai le tira un cuchillo a nuestro querido Vigo Mortensen, entre paréntesis Aragón. ¿Qué pasa? Que aquí hubo un problemilla técnico y es que la máscara del uruhai no le dejaba ver bien, entonces cuando le tiró el cuchillo fue literalmente a matar. Y cuando vemos al querido Aragón esquivando la espada como si le fuera la vida en ello, fue precisamente porque le iba la vida en ello. Durante los rodajes en Moria vemos que a Vigo Mortensen se le ve principalmente en el lado de izquierdo. Esto no es porque sea su lado bueno, no. Simplemente querían evitar que se viera que el lado derecho tenía un moratón tremendo en el ojo y es que aunque nuestro querido Vigo Mortensen sabe esquivar espadas, no sabe esquivar tablas de surf. Cuando vemos a Gandalf entrar por primera vez a la casa de los Bolsón vemos cómo entra e intenta apartar la lámpara del techo. Sin embargo, cuando se da la vuelta se da un golpe con uno de los techos. Eso no fue actuado, cariño. El pobre se dio un golpe, de verdad, y es que no estaba acostumbrado al tamaño de la casa y se dio más de uno durante el rodaje, cosa que no nos pasa a los bajitos. En la fiesta de Bilbo vemos como Pippin y Merry están preparando un petardo. Sin embargo, cuando vemos lanzar el petardo escuchamos un grito. Esto no fue parte de la película, sino que realmente el actor de Pippin se pegó un verdadero susto porque él no sabía que el petardo era de verdad y mucho menos que iba a salir disparado. A quienes les den miedo las alturas ahora mismo vais a empatizar muchísimo, porque el actor de Boromir madrugaba más que el resto del reparto para poder vestirse y subir andando hasta las localizaciones donde se grababa la película. Y es que el pobrecito le tenía pánico a volar y se negaba a subirse al helicóptero que les llegaba a todos a las localizaciones. Esto es debido a su experiencia en la película Bloodborne. Y con esto terminamos. Si os ha gustado darle like y suscribiros y recordar que siempre podéis poner qué películas queréis que hagamos curiosidades, en la sección de comentarios. Y yo me tengo que ir porque a mí el Anillo Único me está llamando y... ¿Dónde está? ¿A el sapone mío? ¿Dónde está?